Señor y Señor, Señor, todo el mundo, todo el mundo, todos los sentimientos de los pueblos, hoy reconocemos que somos pecadores, no importa el tiempo que tengamos siendo cristianos, no importa el tiempo que tengamos viviendo la iglesia, no importa el cargo que tengamos, somos pecadores y lo reconocemos, y sabemos que debemos entrar en humildad porque tú quieres, prefieres un corazón libre, tu palabra, Dios, el orgulloso deseo, el orgulloso deseo, el orgulloso deseo, el orgulloso deseo de Jesús, recibe su alabanza, recibe su sacrificio y su obediencia, no importa el tiempo que tengamos en humildad, no importa el tiempo que tengamos en humildad.